Hola a todos, aquí Alcero Feta en un nuevo vídeo de Foulos Helter, Mirar Refugio Y en el día de hoy, después del anterior episodio, que si no habéis visto, ir a verlo ya Como prometí, he subido a mis moradores que van a las misiones al máximo en carisma Ojo el gato, ¿eh? ¿Cómo se lo monta? ¿Y esta música? ¿Estáis escuchando la música tan rara que están poniendo? Bueno, como os prometí, he subido a ellas ya subiendo las estéticas al máximo, las especials Solo las especials de las que tengo sala, ¿vale? Porque no tengo sala de agilidad, ni resistencia, ni de suerte Que sea, en un futuro las pondremos y también mejoraremos a los moradores que van a las misiones a las especials Yo hoy pretendo comprobar cuál es la eficacia de los moradores antes y después de subir las especials Antes ya habéis visto muchos otros episodios que les costaba matar O sea, no mataban a los monstruos de un golpe Tenían que ser menos monstruos o débiles Ahora veremos cuánto tarda ya matarlo Como siempre voy a poner un mote, ¿vale? De comentarios, si comentáis Os llevaréis un mote morador Podéis ponerme el nombre que queráis para el morador Podéis decirme, yo que sé El vagino o lo que sea, cualquier cosa Este voy a poner Henry Álvarez De hecho creo que hay algún Álvarez por el refugio Henry Álvarez, ahí está Y siguiente He estado como dos meses para subir las estadísticas a los moradores Os lo juro, ¿eh? Mirad Todos están iguales A lo máximo en las cosas especiales Bueno, me di divisiones si era moradora rara Y ahora tengo con buena suerte y agilidad Lo mismo pasa con Bittercap Que era legendario Y mirad Bittercap es otro nivel También he mandado a un tío, ¿no? A... Para que suba niveles Porque lo tenía ahí en la puerta Y bueno, me ha conseguido esta refleta A tu legendaria Chapas pocos Pero me ha conseguido también armas Lo cual mirad Que regrese ya O es que cinco son muchos, ¿eh? Pero para el próximo episodio Se viene algo tocho, ¿eh? Se vienen los objetivos Porque estoy a nada de conseguir este objetivo, ¿vale? Y esto lo voy a conseguir también en el episodio de hoy Voy a poner la barbería para cambiar los looks Habéis visto que también he conseguido muchas chapas, ¿vale? Porque es mucho tiempo lo que he pasado Para subir las especias de los moradores Así que he conseguido muchas chapas Así que lo primero Antes de la misión Vamos a... Antes de ocupar el resultado de las misiones ¿Vale? Aquí ven botellín y chapita Vamos a construir la barbería ¿Dónde lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer aquí Siempre voy a tener estos dos alojamientos Para gente de las misiones, ¿vale? Siempre van a estar ocupados para gente de las misiones Supongo que este lo haré de seis Pero siempre van a ser para gente de las misiones No van a ser por estar, ¿vale? No van a ser de decoración Así que voy a poner aquí La barbería Que creo que me cabe O quizá no, ¿eh? Quizá la barbería es de tres No lo sé muy bien, ¿eh? Lo vamos a comprobar A ver Aquí está Ah, pues mira, el de dos Perfecto Cabe justa, ¿eh? Vale, dame aquí la chapita Por favor, muchas gracias Ahí está ¿A quién voy a meter primero en la barbería? Uy, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta ¿A quién meto primero en la barbería? También os digo Si queréis que os ponga a vuestro morador O sea, que ya sabéis comentar Pedidme un nombre para vuestro morador O si no, poner el que tenéis por defecto en YouTube Estoy teniendo par de bailar, ¿eh? Y me voy a pedir un tipo de look, ¿vale? Aquí os voy a enseñar los looks, ¿vale? Ahora que coja un... Alguien de por aquí Voy a pedir que este tipo vuelva allá, ¿vale? Porque sí Y a ver que me trae de... De receta a todo el... De atorno legendario Vamos a ver Y ahora cogemos todo ¡Ojo! Traje de piper Dos en todo ¡Uy! Buen arma Esta es muy buena arma Encima es rara Y 15 y 17 de daño Me gusta Buen trabajo Vente para acá Aquí Haz falta carisma para mejorar la barbería Ojo, o sea Cuanto más carisma tienes Más... Más rápido se te cambia el pelo, ¿no? Vale, me gusta Me sirve Supongo que si has... Una persona por... Por barbería O sea, no puedo poner más de una persona Imagino Mira, esto me viene muy bien Porque necesito para el objetivo Esta cosa Voy a recoger esto ya Y me sale una Voltec Increíble Fabricas esas armas raras Esto me lo llegan a pedir antes Que estaba fabricando armas raras Y bueno De hecho, ahora voy a fabricar otra arma rara O que eso tengo una persona, ¿eh? Pero aguanta, ¿no? Sí, sí A nivel 17 yo creo que aguanta Se la voy a curar Y le voy a dar un mejor traje, yo creo Por estadísticas Voy a darle fuerza Que esto fue mucho daño Este tío... Bueno, este tío ya va bien de blindaje Voy a curar un poquito Porque no tiene que morir nadie Para el objetivo, ¿vale? Nada, aquí se enfrente encima A dos de los tochos De los míos A ver cómo aguantan de vida Algunos se matan, ¿no? Están al máximo de fuerza A ver, de vida no va a cambiar mucho Porque la vida... Para la vida hace falta la resistencia, ¿vale? Y que suban de nivel Como una resistencia Oye, tío, deja de bailar ya No, me están atacando Y aquí sale de la barbería Qué bueno Pero ya... Ahora mismo... Todos están tocados, ¿vale? Todos están tocados A ver, he dicho, ya ha muerto uno A ver si muere otro Vale, ha muerto otro, creo Ahí está Es que mirad cuánto hacen el daño, ¿eh? O sea, no han pasado ya ni el... No han bajado ni la segunda planta Y ya... Ya han muerto dos Dios, espérate que no bajen, ¿eh? Aún no bajan Oye, el chapitán puede parar de bailar ya, por favor Creo que muere aquí, ¿eh? Ah, pues no, no Aguanta Lo voy a curar A ver si se bañan estos dos Tengo que me doy para molestar un poco, ¿no? Aquí muere ya, ¿no? Tiene un buen arma Yo creo que muere Y encima tiene buena fuerza Venga, Sayas Se lo hace, Sayas Qué grandes, Sayas A ver si sube de nivel 5 de 10, perfecto Esto últimamente cuesta fuera de cámara bastante tiempo Para no crear esto Vale, chapitas Vamos a hacer el cambio de look, ¿vale? A ver, personalizamos Tenemos este tipo de peinado, ¿vale? También hay modo aleatorio Peinado 3 Peinado 4 Peinado 5 Peinado 6 7 Ojo, la flecita, ¿eh? Uf, qué feo es este Bueno, este, bueno Hay bastantes, ¿eh? Cada uno es más o menos tiempo Y cuestan chapas los peinados, ¿eh? En el calvito Ahí, pues, eh Uy, este Este está loco Otro calvo, ¿vale? Hay como 24 peinados, ¿no? A ver, le voy a poner uno A ver, primero Uf, es que no puedo quitar el bigote El bigote será más tarde cuando se lo puede quitar, va El bigote Voy a poner este peinado de momento Con este color 900 chapas 43 minutos Ahí estamos Vale Personalizar ¿Esto lo puedo aflirar? Le he dado que sí No se me ha guardado ¿Qué ha pasado aquí? A ver, sí, tengo chapas, ¿eh? Tengo chapas Lo voy a hacer con los mismos No, es muy caro Uy, este es interesante Uy, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no se pina? No lo entiendo, ¿eh? A ver, a Juanito un peluquero, ¿no? Carisma menos uno ¿Cómo que carisma menos uno? O sea, no Eso me tiene una persona Pero no sé por qué no se hace Alatorio Ah, me cago en todo Que le he estado dando a anular A ver, un oratorio Muchos coloritos, ¿no? Confirmamos Ahí está Uy, es que no tengo para aflerarlo, ¿eh? Bueno, estoy ya fuera de cámara Y cada nuevo episodio Pondré a aflerar esto, ¿vale? No os preocupéis Vale, siguiente Tengo seis Tengo siete Ah, no, tengo seis Vortex, ¿vale? Que pienso bien en este episodio, ¿vale? Pero al final del episodio Abrirá las Vortex, ¿vale? Al final Antes vamos a comprobar las misiones Así que vamos para acá Vamos a poner una misión A ver, ¿qué misión envío? Chapas Vale, sí Uno va a ser la diaria Y luego va a ser la otra en la semana, ¿vale? O hago alguna de las De alguna saga De estas de misiones Ya, voy a hacer primero esta A ver si viene Vitercap Se va a venir Eh, Vitercap va con las chicas No, o sea, sí, es de las chicas, creo Caroline White Y la otra chica, ¿cuál es? Eh Eh Puede que se llamaría Davison Ah, no, Sandalichard, ¿puede ser? No, no, Sandalichard no es Creo que no, vamos Vale Vale Es Meridipiso en la otra chica Es que no lo tengo claro, ¿eh? Le puedo poner una mejora a este Voy a poner una funcionalidad a esta Vale, la voy a enviar a este grupo De tres chicas, ¿vale? Dos son nivel 50 Esto está muy tocho, ¿eh? Voy a bajar estimulantes Porque no creo que van a faltar tantos Y le doy 10 de Radaways Vale, y la siguiente misión va a ser Botín de chapas Lo mejor es que no tengo a una de mis monedores a nivel 30 Por eso no puedo, ¿eh? Vale, este tío Y la tan Y Me estáis con el estilo que no tengo a A uno de las más especiales ¿En serio? Hostia Tengo que mejor Tengo que enviarlos al yermo, ¿eh? Vale, tengo que enviarlos al yermo Para uno de los próximos episodios Puedo enviarlos al yermo Para que suban nivel, ¿eh? Pues envío a Gregorner Que es mi mamente Me fastidia un poquito, ¿no? Pero bueno Y le doy Le doy cositas Vale, se van bien Y vamos a comifar ahora, yo creo, ¿no? Ya que podemos Vamos a hacerlo Bueno Podemos comprobar como La efectividad Bueno, yo ya la estoy comprobando un poquito, ¿no? ¡Ojo! Ya tenemos que cobrar gratis De momento llevo 3000 chapas, ¿vale? Y mirad la efectividad con que los matan A ver, este porque no tiene fuerza, ¿no? Pero Ya veis que ya Ya de un token matan a las mutalachas A veces me tocan gradatopos, ¿no? De momento muchos sacadores Pero los sacadores Como esta es una misión de buen nivel, ¿no? Los sacadores tienen buena vida encima, ¿sabéis? O sea, no es fácil matarlos A los sacadores Pero ahora lo hemos tomado más rápido Eso sí, ¿eh? Lo noto Ahí está, perfecto Cojo todo Vale, al fin del aislante también No vienen para ahora armas raras, ¿vale? Ahora haremos armas raras y trajes raros, ¿vale? A ver, dale esfuerzo, por favor No sé A veces como que hace menos daño, ¿no? Es un punto extraño, pero bueno Yo sé que ya hago el máximo daño de vida El máximo daño que pueden hacer estos personajes A nivel inquestant Porque aún les faltan super niveles Y eso también les sube el daño Estoy preocupado por curarlos, ¿eh? Mayor de la que cubra es las espaldas ¿Por qué lo haces, verdad? Ah, que se... A ver, cubrirte y cubra las espaldas ¡Hostias! La de chapas que estoy consiguiendo 6.000 chapas Ya me queda un piso, ¿eh? Vale, 6.000 chapas están muy bien, la verdad Muy bien A ver De hecho, tengo bastante chapas Podemos ganarme algo tocho, ¿eh? Quizás no Tengo que pasar Próximamente ofrecer un vídeo, ¿vale? No sé si os gustará Definirme a vosotros Están mejorando Tipo, el reactor nuclear O el jardín O O lo del agua Al máximo O sea, ¿cuánto hará Con los 6 moradores Al máximo de De su especial, ¿vale? Con la sala De 3 salas juntas Combinadas Al nivel máximo ¿Cuánto pueden darme De De alimentos De electricidad, de agua Las salas Las más potentes del juego? Tengo mucha curiosidad Repito un poquito de radiación, la verdad De radiación Vale, más estimulantes No vienen bien, la verdad A ver Ojo, son 4 Mira, a ver Aquí a ver si puedo comprobar Con la efectividad De momento creo que De dos toques los mato O eso creo Vamos a verlo Sí, los mato Lo mato de dos toques Pues creo que es muy bien En verdad, ¿eh? Que salgan 4 Y que lo mato de dos toques Yo creo que está bastante bien O sea, aquí se monta un poquito La fuerza, ¿no? También quiero mandar A esta gente Al yermo Para que suban todos En nivel 50 Y tengan la máxima vida posible Y el máximo daño posible Vale, plano de De Creo que era de atuendo Puede ser Ese pelo está guapo, ¿no? Para hacerlo en el refugio A una moradora Es increíble Que aunque vaya Lo más lento posible Lo del crítico Suelen ganar Fís críticos Al máximo Cuando va rápido Es impresionante Voy a coger el timing 7000 chapas Agárrate los pañales Y aquí chapas gratis No Ojo, pero esto me viene bien A ver, voy a colar un poquito ¿No? No creo que se va bien Va, que vuelvan ya Meten 7000 chapas Y dos fragmentos de tema La verdad es que Muy, pero que muy bien Y si tienen suerte Que tengan la suerte Al máximo de los moradores A ver lo que me consiguen ¿Sabes? Es que va a ser una locura Cuando tenga lo de suerte Al máximo Pero eso para un futuro vídeo ¿Eh? Me voy a meter armas buenas Y ese traje Que no está nada mal Ese traje, en verdad Vale, vamos a acelerarlos Ah, pues no puedo Genial Me faltan nunca colas Ok Oye, y lo del agua Es una locura Lo que está pasando en el agua Que necesito mejorar las alas A ver, me aumentaría La capacidad de producción Lo cual está bastante bien En verdad, ¿eh? Y también Porque no tengo chapas Para hacerlo Es que si tuviera un señor mañoso Esto no pasaría Si tuviera un señor mañoso Pero es que como no lo tengo Lo tengo en jardín Y hay trifidad Me lo he hecho en agua Va siendo urgente Esto va a tener 6 horas Sin llegar Creo que voy a hacer ya La apertura de los De los Vortex Creo que hemos visto La efectividad De los personajes ¿No? Al máximo de Estadísticas Posibles para Para las alas que tengo A ver, más me ha gustado Ver a las chicas En acción Madre, me atacan Necrófagos Porque ahí es donde tengo Las personas más fuertes Yo diría Porque tienen mejores armas Y Ojo Que guapo le queda A ver, guapo A ver, le pega más A tu traje, ¿no? Tengo algún traje así guapo Que le pega mucho Uy, ese traje es tocho Tiene que haberle mejores trajes A los moradores Ahora que lo pienso Un moned mecánico Le pega yo creo Un poco, ¿no? Le voy a dar el de batalla Al momento El de batalla Está bien Ojo, va a atacar, ¿eh? Me sorprende que no haya muerto Me ha rayado un montón Y he dicho Uy, esto es que no me he fijado En esta Ahora es que lo voy a enviar También a la puerta ¿Vale? Ahí vente a la puerta Ojo, sobrevivió uno, ¿eh? Uno se ha quedado vivo Voy a ir a por este No, pero este va tocho, ¿eh? Voy a ir a por el agua Ahí, recojo el agua Cada poco tiempo, ¿eh? Tengo que decirlo Y este niño que fue por aquí Vuelve Si yo creo que lo intentes Vale Es verdad que recojo el agua Cada muy poco tiempo Porque tengo casi todos Casi todos tengo Los moradores Al máximo tengo 7, 6 Creo que todos En todas las salas El problema es que Tengo que mejorar las salas Esas salas O tener un señor mañoso, ¿eh? Eso ya había que ir a con un futuro Pero bueno Creo que es momento de De abrir los baultes, ¿eh? Va siendo el momento, ¿eh? Solo pido Un morador legendario Un señor mañoso O una mascota Ya lo del arma legendaria No sé si ya me importaría tanto Por cierto, voy a hacerla Voy a poner a craftear armas Uy, que pena que no lo puedo hacer Tengo 21 microscopios Raro, a ver Buah Necesito objetos, ¿eh? Los objetos para armas Venían de las armas Creo De wafo y estas cosas Aquí hay ventiladores Esto es de wafo Nada A ver esto Nada Nada A ver un momentito A ver si consigo algo Para hacer buenas armas Nada A ver, nada Algo, pero bueno No mucho Vale, más cards Muchos cards Estoy viendo por aquí Vale Y detrás No voy a wafar nada De momento Bueno, el wafo Lo he hablado y punto Buah Que falle mejores comunes Que raro, yo creo Si hay daño Siete La de siete Yo creo que estaba en la de siete La vieja confiable Yo creo Y ahora un traje Que tengo mucha gente Para hacer trajes Bueno, no puedo hacer Ningún traje Ingenito Estoy jugando de chatar Para el FSE Vale, pues voy a hacer Un vineja de batalla Muy típico, la verdad Y ahora sí Se viene Se viene A ver si tengo suerte Y consigo algo bueno Vaultex Recuerdo que Habría 100 vaultes Cuando llegamos a 100 suscriptores A los 100 suscriptores 100 vaultes Y ahí seguro que me toca algo bueno La segunda comida 500 chapas Cuidado Arma O siete Bluche No viene Y otra gente A chapas Bastante Bastante chapas El oso No viene Para hacer armas raras Así que Perfecto Más chapas Traje de llamo Raro de 5 de resistencia Más comida ¿Por qué tanta comida? Lupai ¡Ojo! Mascota Menos 7% de costa De fabricación Pues se lo voy a dar a alguien ¿A quién se lo doy yo? Ando Este tío es raro Es verdad Este tío era raro No me acordaba Pues se lo voy a dar a ese nuevamente Perfecto Otra mascota nueva Bien No es la mastocha Ni mucho menos Porque a ver 7% Basura La verdad Pero algo es algo Sigamos Venga va Para Radaways Chapitas Vale Pistola recortada Y un traje raro Mercenario Los trajes raros Me los voy a quedar ¿Vale? Nos quedan tres más Más chapas Estimulantes Traje de alcalde Y más chapas Pero un sonomañoso Me entiende muy bien No lo voy a negar Vale Ya tengo más microcopios ¿Vale? Para ver el buen like Que te dejo en el vídeo Vale Pistola y Toga de escriba Rothschild Rothschild A ver Un traje legendario Bueno A ver Creo que tienen trajes mejores Y sin ser legendarios Pero bueno Todo bienvenido Sin chapas Esta es la última parte La última Venga Más microcopio Dame más Por favor Dame más Ojo Morador raro Tiene buena presidencia Tiene algo de suerte Agilidad Carisma No está mal Y tiene un buen traje Viene del Olimpo Vale La mascota me la cuento Para el vídeo De las mascotas Cojo las chapas Aquí está Perdón Aquí no Nivel 5 Con traje Este es de carisma ¿No? Algo de la cristal Será Pero no sé Pues que venga para Le voy a enviar a A ta 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 Pues no lo sé muy bien Pues entrenan Pues a mi mamiente Le voy a dar un buen arma Esto creo que está bastante bien Todo de la república Cuatro de carisma Y uno de suerte No está nada mal La verdad No está nada mal Debería enviar a alguien Al yermo Creo que voy a enviar Al de Boramelo Pues se viene para el yermo De Boramelo ¿Algo no mascota? Pues no Si mascota Tiene bastante fuerza Va a hacer daño A los bichos Vale Pues chicos Para que voy a dejar Este episodio Creo que es un buen episodio Un buen episodio La verdad Hemos visto que Hacemos más daño ¿Vale? A los monstruos No hemos visto monstruos De niveles bajos Porque eran misiones De nivel alto ¿Vale? Ahora yo voy a tratar De comprobar un poquito más Lo de testar un poquito más La fuerza y demás Pero bueno Creo que ya habéis visto Como ha bajado La velocidad Del Indiefe de crítico También hemos hecho más daño Se nota un poquito Que hemos Hemos cogido menos radiación Se notan Se notan Así que bueno Deja tu buen like Suscríbete Que estamos a poco De los 100 Suscriptores Y ese pico vídeo De apertura de 100 cofres Bueno 100 voltes Como queréis llamarlo Y para el próximo episodio Creo que se van a venir Se vienen mascotas Se vienen más o más mascotas No sé si pueden conseguir Esta mascota Para el próximo episodio Pero se vienen También pienso En un vídeo No vale Y a ver si consigo Algún tema nuevo Así que chicos Gracias por ver el vídeo Un saludo Y adiós Gracias por ver el vídeo